Fíjate que yo perdí la cuenta, de verdad, Eugel. El fin de semana empezaba a haber las noticias. Un muerto, un acribillado, dos muertos. La verdad era una locura la cantidad de asesinatos que hubo este fin de semana. A ver, póngame aquí está. 2024, esto está actualizado, ¿no? Bueno, 2024 arranca con cinco homicidios en Talca, Recoleta y Puente Alto. ¿Qué más tiene? A ver, agenda de delincuencia. Tres homicidios se reportan en la región metropolitana. Dos en el Maule y uno en Valparaíso. Los crímenes que marcaron el inicio de año. Fíjate que había unos chicos firmando hasta un videoclip. A ver, ¿tiene otro más? Dos personas resultan fallecidas. Al menos tres lesionados tras balacera ocurría en Recoleta, en una discoteca ubicada en la zona de Recoleta. Otra más. Reportan otro homicidio en la región metropolitana. Hombre fallece tras recibir disparos en el cuello en Puente Alto. Quilpue. Hombre de 30 años muere apuñalado en Quilpue. ¿Qué más tiene? Nuevo homicidio. Oh, y estos fueron como 50 balazos en una casa. Nuevo homicidio en la región metropolitana. Adulto mayor muere tras balacera con 40 disparos a vivienda en la Florida en la madrugada. ¿Tiene otro más? 29. Sufrió cinco disparos. Lluvia contra el tránsito. Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena autopista central. Y todo esto deriva en esto. A ver qué va a poner Eugé. Partido Comunista. Mira, está Eric Campos ahí. Partido Comunista dice que no amerita convocar al Cocena por crisis de seguridad. Agotemos las instancias políticas que tiene el país. A ver, muchachos. Usted dice que tiene razón. Yo entiendo que el Cocena... Pero no está un poco ya desbordado el tema de delincuencia. Claro que, a ver, seamos sinceros también en esto. Mientras la política y los políticos no se pongan de acuerdo en usar la seguridad no como una herramienta de comunicación política para enfrentar al otro, sino de verdad tomársela en serio y abordarla en forma sistémica y con un acuerdo de país, vamos a seguir siempre tomando estas cosas por parte. Tomar el Cocena, como citar el Cocena puede ser, pero es una opción simbólica. Es una opción simbólica que le pueda tranquilizar a la gente. Bueno, los poderosos tan preocupados, los que tienen fuerza tan preocupados en este país por la gente normal, sí, es una buena señal. Pero en verdad la eficacia de una decisión de ese tipo pasa por un acuerdo político importante con la oposición y si esto es el punto, de no seguir instrumentalizando la seguridad para poder ganar votos y a favores. ¿Qué pasa por ahí? De verdad, ya me empecé a calentar. Ya el 2024 me duró poco la poca calentura. De verdad, Leporati, chanta la moto. En el 80% Leporati debe ser lo mejor que he escuchado. O sea, Leporati es un personaje que nos da ese 31% que es capaz de permitirle cualquier cosa al gobierno. Este gobierno tiene la embarrada en materia de seguridad. Y la tiene hace rato. La tiene hace rato. Y en parte... Bueno, no, no, no es cierto. Todos los muertos que mostramos, las pistolas, la gente... Es que es falso. Escucha las estadísticas. Escucha las estadísticas. La gente de la casa, la gente de la casa juzgará, juzgará que Gustavo Lorca y Leporati digan que esto es una sensación. La gente de la casa juzgará que Leporati diga que las campañas se han basado en materia de seguridad. Yo los muertos creo que son reales. Están en el servicio médico legal. Probablemente las familias recogiendo los cuerpos. Será algo dramático, pero para Leporati y para Gustavo Lorca no es verdad. Son sensaciones de seguridad. Aquí la violencia se ha puesto... Si aquí no es que la criminalidad en los números aumente, porque me van a empezar a mostrar gráficos. Esa es la que hacen. Empezan a mostrar gráficos. Si aquí lo que ocurre es una cosa más grave. Pero Gabriel... Que este nivel de violencia no lo habíamos visto jamás. Es que en eso estamos de acuerdo todavía. Entonces... Pero si... No, te estoy preguntando si estás de acuerdo. No, no, no. Te estoy hablando. Es que lo estás poniendo como contrapunto. Por lo tanto, el punto está en que Leporati nos dice que las campañas de seguridad orto no sé cuánto... Interesantísimo Leporati. Si va a un seminario en la universidad, porque ustedes son secos para el seminario, para colgar harto... Mira, gallos como tú en la moneda está lleno. Cuelgan hasta postdoctorado. Pero de verdad en la calle. La gente te lo dice. La gente ha cambiado sus... Hábitos. Hábitos. Se mueve de noche de una manera distinta. La gente no sale. Los locales comerciales cierran temprano. Anda al centro a las 5 de la tarde. No queda nadie. El centro de Santiago, que era un lugar donde la gente caminaba... No digo libremente, porque siempre hubo... Siempre hubo chorros con Aldo, que siempre litigamos en el lugar. Pero nunca vimos esto. Que a un adulto mayor le metieran 50 balazos en la Florida. Que murieran dos niños. Y esto pasa todas las semanas. Pero no, son sensaciones. Son una cosita así como que... Como que nos tenemos que hacer locuetas. ¿Me entendí? Si los seres humanos, los chilenos comunes y corrientes, están viviendo esto en sus casas. Por favor, juzguen ustedes si lo que sale en las noticias es mentira o son campañas orto no sé cuánto. Al en parte, pero antes de ir contigo, Gustavo, Euge, te puedo pedir un favor. Hay una imagen en una playa en Iquique, donde se ve una pelea. Así, pero acampal. Me gustaría también, para tomar un poco las palabras de Alen parte, el nivel de violencia que estamos viviendo, pero en todas partes de Chile. Pancho Rego, me gustaría preguntar y que le explique a la gente esto del cosene y llamar al cosene. Que uno dice así, ¿hay que llamarlo? Y otros dicen, no, no hay que llamarlo. Me quería quedar primero con lo que es colaborativo porque me parece muy grave. Y me parece que se está, de una forma, burlando de la gente. Cuando él dice públicamente, Cristian, cuando tú señalan en un panel de la edición, que acá el problema es que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a este problema de seguridad. Solamente en diciembre, en Santiago, ¿sabes cuántos asesinatos hubieron? Solo en Santiago, Región Metropolitana. Diciembre, 40. 40. ¿Sabes cuántos asesinatos llevamos entre Navidad y Año Nuevo? 22. Acá, solamente en la Región Metropolitana. Y es la información que dio Carabineros hoy día en la mañana. Quizás tú no lees en la prensa. Y como eres de gobierno, no lees en la prensa igual que el presidente Boric. Esto no es un problema de sensaciones, compadre. Esto no es un problema de la prensa que depende del poder económico y que son todos fachos. No, compadre, que hay gente que está muriendo en la calle por grupos de delincuentes, de terroristas, de narcotraficantes, de crímenes organizados que se están tomando en las calles y están asesinando a los vecinos. Y esto que estamos viendo en pantalla son fleites de mierda que se están matando entre ellos y en el camino va muriendo gente. Si para ti que eres de gobierno, si para ti que eres de gobierno, y todo esto pasó en los últimos dos años, y todo esto pasó en los últimos dos años, Si tú no interrumpes, no vas a poder hablar. Y si hablamos todo el mismo tiempo, la gente no va a escuchar. O hablamos uno después del otro, o la gente no nos va a escuchar en la calle. O sea, o hablamos los dos al mismo tiempo, Si hablamos los dos al mismo tiempo, no funciona. Que termine Panchi y le responde, le pongo a ver. ¿Se puede entonces? Si termine y después le responde. Que perdí como 30 o 5 años. No, no se lo ocupe. Perfecto, compadre, muchas gracias. Entonces, cuando tú dices que son los políticos los que no se ponen de acuerdo para defender a tu gobierno, al gobierno con el que tú tenías afilidad. No, no, a la gente, perdona. ¿Se puede o no se puede determinar? Pero no se ha ido roto. Que termine Orrego y después le pregúntale. Esto a mí me chucha, porque yo soy vecino de Santiago Centro, compadre. Y llevo 20 años viviendo en Santiago Centro. A mí me ha tocado que haya el cuerpo descuartizado a dos cuadras de mi casa. Y me ha tocado que me hayan pegado por tonazo abajo de mi edificio a balazo limpio. El rati que mató esos tres fleites, lo hicieron abajo del departamento de mi hija. Podría haber sido yo. Entonces, cuando tú, que eres pro gobierno, que eres pro board, y que te dan en la boca, compadre, hablando del 31% de los loquitos que siguen apoyando a Gabriel Boric, pesa todo esto que estamos viendo, a mí me parece una falta de respeto de tu parte. Y cuando me dicen que son los políticos los que no se ponen de acuerdo, yo te digo, no, compadre, no son los políticos. Es tu sector político. Es el Frente Amplio. Es el Partido Comunista. Porque son tus políticos los que votaron en contra de toda la leña importante que le daban mayor atribución a Carabineros. Entonces, si tú quieres hacer política, ponte serio. Porque esto no se trata de mantener la honestidad del discurso. Esto se trata de poner los intereses de los ciudadanos por sobre los intereses mezquinos de un sector político. Porque tu, presidente de la República, que también es mío porque ganó una elección, decía que había que refundar a Carabineros. Y hoy día lo anda aplaudiendo. Pero aparte de andar aplaudiéndolo, anda mintiendo porque es un mentiroso patológico. ¿Sabes por qué miente? Porque el año pasado, en plena crisis de seguridad, dijo que iba a inyectar 1.500 millones de dólares para darle mayores herramientas a Carabineros. ¿Cuánto metió? Cero. Cero. Entonces, compadre, un poquito más de respeto. Un poquito más de respeto por la gente que está pasando lo más. Entonces, todo esto pasó estos últimos dos años, ¿cierto? O sea, todo esto es crecimiento de delincuencia. No, porque... Es que usted no, porque... Claro, claro, claro. A ver, que termine el époc. A ver, que termine el époc. A ver, che, che, che. No, que tiene el depurado. A ver, eh... La crisis de delincuencia. Estamos en la agenda de delincuencia. A ver, muteamos un poquito a este lado. A ver, a ver, que termine el époc. No, 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 simplemente indicar que ustedes son los reyes de la manipulación. Esto, claro... Obvio, esto no pasó los últimos dos años. A ver, yo recuerdo... Perdona, para cerrar el punto, no. Yo recuerdo Piñera 2, dijo. Yo llego a este gobierno... Piñera 2 llegó a... Piñera 2 llegó a cambiar la puerta giratoria y no pasó nada. Cuando la derecha no fue capaz. Cuando la izquierda no fue capaz. Algo pasa, po. Gustavo Lorca, Gustavo Lorca. A ver. Lorca, Lorca. Estoy súper informado. Le quiero, Lorca. Súper informado. Le quiero recomendar... Habíamos partido también, muchachos. Le quiero recomendar a Bancho Orrego y a Gabriel Emparto en Armonil. Pero más allá de eso, yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Este gobierno, y lo dijo el general director de Carabineros esta semana, la semana pasada. Lo señaló, dijo. Le entrega el gobierno que más herramientas de trabajo, como son los vehículos en los que se moviliza Carabineros para hacer las rondas, para hacer la vigilancia, para prevenir el delito, quien más le ha entregado recursos a Carabineros de Chile ha sido este gobierno. Respecto de la criminalidad, es evidente que ha aumentado el tipo de delito y la violencia del delito. Eso es evidente. Y eso tiene que ver, y tiene una cierta relación con cierta inmigración que ha sido, que es indeseable sin duda alguna. Nadie quiere recibir en su país a delincuentes. Así como en Europa detienen chilenos, en Estados Unidos chilenos que se les ocurre ir a robar a casa. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con algún tipo de inmigración. Ahora, lo que quiero señalar es que este gobierno se ha hecho cosas. De hecho, los proyectos de ley que se han aprobado en este año respecto de crimen organizado, terrorismo, agravando las penas en materia de secuestro y sicariato. En ese sentido, este gobierno está haciendo el trabajo. Sin duda alguna que hay un problema de consistencia, porque hay muchas de estas leyes que efectivamente tienen mucho parecido con las leyes que en su momento se quisieron aprobar durante el gobierno de Sebastián Piñera. Evidentemente que hoy día se han aprobado. Pero Gustavo, uno escucha a los alcaldes de las comunas más afectadas por temas de criminología. Y están pidiendo más vehículos, están pidiendo más apoyo. Y están diciendo, esto lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer el gobierno. Pero si el Estado se está haciendo cargo. ¿Cómo se hace cargo? A través de las policías y a través de la institucionalidad. ¿Quiénes son? Carabineros, la policía de investigaciones. Bueno, respecto al llamado al COSENA o el llamado a la... Y de hecho, la policía militar, por ejemplo, que tiene a cargo la administración de Puerto San Antonio, por donde sale la mayor cantidad de droga hacia el resto de los continentes. La verdad que depende de la Armada de Chile. Me encantaría saber qué es lo que dice la Armada de Chile respecto de que en sus narices se hacen este tipo de contrabando. Ahora, respecto del crimen organizado, respecto de los delitos y la violencia, nadie puede desconocer aquello. Nadie lo puede hacer. Nosotros no lo hemos hecho. A ver, es que tú tienes un par de videos que me quieren mostrar, ¿o no? A ver, el descontrol total de la delincuencia. Póngame, por favor, a el fin de semana. Fíjate que yo estaba revisando Twitter, revisando distintas imágenes. Y esto, fíjate, es una playa en el norte de Chile. En Iquillo. Una batalla campal, palos, piedras, cuchillos. Y si tú miras las imágenes, pareciera que no fuese una playa en Chile. Se ve gente solamente afroamericana. Era colombiano. Pero toda la playa. O sea, toda la playa. Vean, por favor, vean esa imagen. Uno podría pensar que, no sé, en Gibraltar, en Papúa, en cualquier parte, pero no es Chile. O sea, no hay chilenos. ¿Tiene otra imagen más? ¿Otro video? Dame uno más, dame uno más, Aldo. Porque mira, por favor, lo que es. Ahí está. A punta de pistola. Roban auto a papá que recogía a su hija en Jardín de las Condes y terminan chocando. Aldo Duque. Una sola observación, mi querido Gustavo, confraternidad. Mira, cuando el presidente de la República sale diciendo le estamos entregando nuevos vehículos a Carabineros, 180. Gustavo. Gustavo. Lo único que está haciendo es reponiendo a parte de los más de 790 vehículos policiales que fueron destruidos durante el estallido delincuencial en Chile. Más de 790 vehículos fueron destruidos. Oye, pero está. La República 180. Entonces, y después sale diciendo, yo pido respeto para Carabineros de Chile. Pero si es llamado a refundar Carabineros de Chile, Gustavo. ¿Cómo sale pidiendo respeto? ¿En qué quedamos? Solo para hacer rigurosos algo en el análisis. Vuelta a Carabineros, ni Tomás González que va de una Vuelta a Carabineros de este tipo. Impresionante. Pidiendo respeto para Carabineros. ¿Quién llevaba a refundarlo? ¡Qué increíble Vuelta a Carabineros! Aldo, respóndeme solo una cosa. Todo lo que tú quieras. ¿Cuándo fue el estallido social? Porque cuando tú señalas el estallido social como causa del detrimento en los autos y en los vehículos del parque automotriz de Carabineros, resulta que eso ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera y resulta que el presidente Piñera tuvo varios años después de gestión para haberle puesto. ¿Qué gestión? Si los hechos comenzó a gobernar el parlamento. Si el presidente Piñera era lo único que tenía para inaugurar... Pero y eso, y esa ineptitud, ¿de quién es responsabilidad? Este país fue objeto de un golpe de Estado. Pero ¿de quién es responsabilidad esa ineptitud de la administración del Estado? Muchachos, muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores a la vuelta. Van a hablar las mujeres. A ver, te quiero escuchar a ti antes, Natalia. A ver, yo creo que el que tenemos un problema grave de delincuencia, que duda cabe, segundo, efectivamente, gran parte del Frente Amplio votaba en contra de los proyectos que hoy día se promueven en el parlamento. Hay que sincerar desde dónde partimos la discusión. Dicho eso, creo que uno de los problemas que tenemos a propósito de eso es que yo creo en la política de las convicciones. ¿Y en qué sentido lo digo? Que uno está en política porque cree que su forma ideológica, su forma de mirar el mundo, puede poner la disposición de proyectos colectivos y hacer cosas plausibles, cambiar realidades. Pero cuando la base política se hace a partir de denostar al otro, decir lo que no eres desde una mirada solamente purista, casi te vuelves dogmático o una religión. Y yo creo que eso fue el pecado del Frente Amplio, creer más que era como una religión que una oferta política. Y eso es lo que hoy día le pasa a la cuenta. Pero creo que a pesar de eso ha pagado los costos de ser gobierno. Ya ha puesto la cara para sacar adelante los proyectos de seguridad y otros que son muy importantes. Nuestros parlamentarios votan a favor de los proyectos de seguridad y eso lo hacemos por las convicciones. Pero digo que el gobierno se ha hecho responsable de abordar un tema. Distinto es que tengamos diferencias de cómo se aborda la delincuencia. Pero nadie puede decir que este gobierno no lo tiene como prioridad. Entonces discutamos dónde tenemos esos disensos respecto de qué hacer o qué énfasis poner. Pero a mí no me cabe duda que el gobierno, después de todo esto que digo desde dónde venía y hoy día en dónde está, sea hecho responsable. Y conversemos sobre cuáles son las medidas que hay que seguir tomando. Pero no sobre qué para el gobierno no es importante la seguridad. Lo que pasa es que Natalia dice que el gobierno se ha hecho responsable y uno ve, por ejemplo, el error que cometen en los indultos. Uno dice, bueno, pero si no son capaces de revisar 12 documentos, las pensiones de gracia. Uno dice, efectivamente, qué tan responsables, qué tan encima están de esto. Porque uno ve que en realidad no pasa nada. Perdón, perdón, yo voy a decir una cosa. En cualquier país, en cualquier país de índole parlamentaria, solamente de índole parlamentaria, no voy a hablar de los presidenciales, donde funciona el presidencialismo como en el nuestro, sino en un país como España, como Alemania, donde la responsabilidad política está puesta en los ministros. Me perdonan, pero las pensiones de gracia mal revisadas o los indultos se habrían ido para la casa a los ministros de inmediato. De inmediato, el ministro a cargo del tema. Y eso no ocurre. Entonces, Natalia, cuando tú me dices que se hacen responsables, perdón, ¿quiénes se hacen responsables? ¿Monte se ha hecho responsable del Ministerio de Vivienda? ¿Con el saqueo del Ministerio de Vivienda? ¿Se ha hecho responsable de los comentarios finales respecto de la seguridad? ¡Ninguno! Nada, no hay responsabilidad alguna. La cosa pasa. ¿Dónde está el subsecretario de prevención del delito sacándose fotos ahí frente al escritorio de Allende? Está persiguiendo Cerezas. ¿Quiénes pagan esto? ¿Quiénes pagan esto? Esto lo pagan dos personas. No lo pagan la izquierda caviar incorregible de Leporati. No lo paga el Frente Amplio. Lo pagan ustedes, el socialismo democrático. Porque todos los ministros que he nombrado, Montes se está sosteniendo únicamente porque el Partido Socialista está pidiendo los votos para salvar a Montes. Muchachos, muchachos, tengo que saludar. No lo paga el Frente Amplio. Tengo que meterme en el marketplace de Sin Filtro, pero bueno, podemos estar tranquilos porque las cerezas ya nos las venden en la calle.